Comienza el partido En la salida de Santiago Larrié Nuevamente como número 10 El jugador del club de UBES Comienza el partido La pelota, la del meditado El jugador del destaque de Austin Elgro Aquí es el jugador de la 1-7 Agustín, camiseta Borbo, pantalón Borbo, medias por dos para el seleccionado de Mallorca, para el seleccionado de Sánchez primera infracción del equipo salteño, dirigido por Mariano Huber, Pablo Elizondo Tati Osura el estafe de los entrenadores saludos a Cristian fíjate si podes retransmitir a través de tercertiempotv.com gracias amigo, saludos a todos acaba de comenzar el partido, está en 0-0 salta un equipo salteño que no tiene jugadores de gimnasia tirané sea el jugador de los otros clubes, también hay un jugador de gimnasia el medio escravo es la 1 Luiz Eomorres ahora está Maduro Perotti por eso no pudo estar presente en este primer partido, en este primer empate estirado ¡Ya salen ahí! ¡¡¡¡ SUBITO VAL! ¡SUBITO VAL! ¡¡¡ VUPETUEL! Un资格on zn到 Zئan Linsanita con el número 4, a Kiefer Roto, pero morde con el tipo de club de Salta. Con la formación titular, el otro segundo línea es Marislao Uri Uri. Se fue la conexión. Justo en el penal. Estás jugando Estás jugando Estás jugando Se pasamos Oro Pico Estás jugando Adentro, 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 en los tres primeros puntos se cortó Internet, había cortado la transmisión, había penal para Salta, marcado por Santiago Larriente, a los cuatro minutos de este primer tiempo, hasta Salta arriba, entonces era el marcador, Salta lo gana, 3 a 0, pide pelota, Claudio Antonio, el árbitro del partido, de vuelta estamos en vivo y en directo, está lloviendo en la rotonda de Eric Maché, esto seguramente ha provocado que buena cantidad pública no asistiera al partido de hoy, por el clima, pero es bueno el marco, sobre todo en la tribuna principal del Jockey Club, hay mucha gente siguiendo el encuentro por el campeonato argentino, asalta a la derecha, allí el jugador de Rosario, que no puede hacer pie, va a pelear, y logra el primer en favor del equipo sarteño, bien en defensa, recuperando allí la pelota, la retención del jugador de Rosario, tres puntos aportados por Santiago Larriente, el año pasado fue el goleador del regional, también en la Argentina en los muchos puntos, y arranca, contándole los tres puntos aportados por Santiago, al seleccionado salteño, al seleccionado bordeaux, los beşos, los profesores, los est Sus ofensivo, están en límite, los Carlsal? ¡El clonillo! ¡El jugón! La Villaba Uniburo deja la pelota para Elisio Morales, Francisco Pots, el rastrón de Santiago Larrié. ¿Y un trai de salta? No. Un trai de salta. Estuvo cerca, sí, ¿eh? No sé más. No, no, un poquito. Saludos, ¿eh? ¡Oh, no, un trai! ¿Dónde se está? Un poquito. Un poquito. Vamos a ver. ¡Escurra! Ustedes en la larga de arriba. Un bracito, ¿sí? Ahí, ¿muestra? ¡Vamos! ¡Escurra, amigo! ¡Escurra! ¿Se tenemos, no? ¡Sí! Ahí están los botones. Si tengo, decimos. Si tengo, decimos. ¡Bicho! Si tengo. ¡Vamos! ¡Bien! Ahí estamos de vuelta. Entonces, gracias a Marcos Patrón, que nos estaba acercando algo para tomar. Los comentarios de Ramiro Quintana, en la transmisión del tercer tiempo. Arrancó bien Santos, pero no hemos tenido posibilidad de atacar a Rosario. Pero vamos bien, estamos buscando. Buscando ser protagonista del equipo salteño en estos primeros minutos que van jugando. Ya hubo chance de fly, un penal convertido por Santiago Larrié. Y ahora, la continuidad de ataque a Santos. Muy bien, flexión. Pero bien, Salta está acá, en el arranque del partido. Recordemos que los últimos encuentros entre Rosario han sido partidos de muy pocos puntos. Creemos que esta vez sea mucho más atractivo para la vista. Y que Salta continúa con esta misma actitud. Patricio Padrón, que es uno de los asistentes. El otro asistente es Alvaca. Los dos, en la Unión de Rugby de Tucumán. El árbitro, reiteramos, incluyo, Claudio Quintónio. El árbitro, reiteramos, incluyo, la transmisión vía Facebook Live del Tercer Tierra. El árbitro, interesa al pie, el segundo de Rosario, lo estiré, o el mirar, le dicen la joya, el Johnny Cloth. Está en el cajón. ¡Seguro! 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 Ahí bajo la sombrita, entran dos o tres nada más, los demás quedan afuera. De todas maneras, no está lloviendo tanto. Está bastante agradable la tarde como para poder estar viviendo. Sí, bastante húmedo, eso sí se siente. Pero lindo para ver el partido. ¡Seguro! ¡Seguro! El púperro seleccionado, Diego Fortuny. Pelotas va hacia Agustín Pelerón. El margen como el Santa. ¡Seguro! 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 Vamos a ver cuál es la decisión del equipo rosarino, que dio cargo. Sí, generalmente, este tipo de... Se resuelve el patear a los palos, tratar de asegurarlos juntos, tendrá que ver con la confianza que se tiene el equipo para lograr apoyar Traic, pero muchas veces esa confianza luego es adversa en el momento del resultado, quizás después esos puntos se lamentan. Llega bien allí el tacle, ahora un franco Morsini, pero sigue progresando el ataque de Rosario, porque hoy viste camiseta blanca, con vivos azules y venidas rojas. Abre la pelota, otra vez utiliza el pie. Número 10 de Rosario, llega Rosario, vamos a ver cómo funciona la defensa de Salta, por allí va Frank Potts, que va al tacle, llega también el franco Jacopo, que baja al jugador rosarino, la pelota la sigue, termina Rosario, sigue atacando, sigue buscando, sigue intentando, juega un corto ahora para el equipo visitante, que está muy cerca, ya está jugando con ventaja, eso es lo que marca el árbitro del partido, está muy cerca de apoyar Traic, y lo logra, apoyar Traic, Rosario, que se tenía fe, y lo logró, llegó a apoyar Traic, el primer Traic de la tarde, entonces, apoyado por la selección de Rosario, compartan la transmisión, bienvenidos a todos otra vez, estamos en directo desde la rotonda de Alimanche, en el Jockey Club de Salta, donde está jugando el equipo Mayuato, por la primera fecha del campeonato argentino, 2017, por ahora, el parcial es 3 para Salta, 5 para Rosario, que todavía le va a quedar, batear, luego de haber apoyado el primer Traic de la tarde. que fue a atacar junto a Franco Jacopo, Franco Jacopo es el capitán del seleccionado salteño, el octavo, allí se rey compora, se rey cortó. bueno, ¿cuántos minutos vamos? 11 minutos, a los 10, luego el Traic de Rosario. silencio absoluto, patada, que se va a desviar, 5 a 3, gana Rosario, 3 salta, 5 a Rosario, así está el punto, ventana y vente, 5 a 3, gana Rosario, ese es el resultado, no, no convirtió la patada, sino que se está el tanteador, abrir allí Santiago de la Ría, la apertura del salteño, la salida, que suele ser realmente buena, la de Santiago de la Ría, el polo, la placa latina, salta la mano, que se va a la salida, la del centro de la Ría, el santeño, la puerta, el amigo Fortuny, lo va a generar, la linda, la senador, Fernández, que está algo aislado, sin embargo, llegan allí, los compañeros, y el tante, que viene hacia atrás, el jugador de Rosario, la placa, fue el tante, el jugador de Rosario, A partir de desataque, recupera entonces la pelota, logra zapar de la situación en donde había ataques de él, salimos a Clint y el juguete, salimos a Leandro. Casi nos pesca el que linda. Pasó cerca. Pasó realmente cerca. Lluvia, llegó al hada. Dejó de llover, dejó de llover ya. Juega el lightning. Pongan el resultado de los comentarios. 63, por favor. Vale, Lecha, mi manita, con el resultado. Alguien que pasaba la brochada, vaya poniendo el resultado, se quedando en los comentarios y la gente que va ingresando sepa cómo va el partido. A ver, la patea, tiene una oportunidad. Vuelve. Claudio de Antonio. El hábito de lo encuentro aquí, hay que las personas de la Unión de la Unión de la Unión. El saludo es Adolfo Inés. Mucho le debe a Adolfo Inés, el rugby salteño. El gran trabajo realizado en la Unión de Rugby de Salta, lo ha puesto al rugby de Salta. Un lugar privilegiado a nivel nacional e internacional, a partir de la presidencia de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. Gana el seleccionado de Rosario, 5 a 3. La velocidad te lo caracteriza. Rosario. Ojá, volvado. 疲 Un momento, está vivo, ya veloj. Y aquí nos van a llegar, las manos y en el primer tiempo cuando van, quince minutos. Stacy de Garnette. No, no. Todo hay la falta bastante. Dependiendo de este intervalo. Había sido muy bueno, en el trato la tube de assistants etc, bastante detalle. Equipo Santanderón, que es el protagonista La pelota que sigue en su transición Hace una de las puntas Gonzalo Mendoza que tiene mucha velocidad Utiliza el pie, va a aplicar la pelota Vamos a ver si logra superar en velocidad como Gonzalo Mendoza Llega el número 11 de la lucha Baja, balón ¡Vamos! 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 ¡Buenas fotos, ven! Los ejércicos en la Junque. El campeonato platiciano. Ahora hay seis puntos. Aquí está en venir, los cinco tres. ¡Volta, para atrás! ¡Volta, av 01! ¡Volta, av 0! ¡Volta, av 0! ¡Volta, av 0! Voy a pagar la taja, eh. ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta, av 0! ¡Adiós! 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 En el ataque que tiene seleccionada Rosario ¡Sustra por dos espectáculos! ¡Adiós! Sigue el rey de Rosario, que a partir de algunas fallas propias logra obvichar con la participación y apoyar el centro de los traidores de la tarde para el centro de la ciudad de Rosario. 10 a 3, en favor de la visita, los traidores de Rosario, será el momento de la promoción, la verdad, 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 la verdad. 10 a 3. 10 a 3. 8 a 3. 9 a 3. 10 a 3. 10 a 3. 10 a 3. Que le provoca una victoria. De tiempo suficiente. 10 a 3. La ganan a Rosario. Para la quedara. la apertura bueno, ahora si la patada es positiva vamos, salta nos salta al 3 los años 12 20 minutos 21 minutos ya en este primer tiempo ¡Vamos, chiquillos, vamos, chiquillos! ¡Vale, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Vale! un cajete camuflado. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. ¿Más? La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. La disputa de allí y de atrás la puede cambiar a la perdió. En 33 minutos cae Chucumán, en 24 a 23. 24 a 23 viernes Chucumán con un gran chanillo. Ahí va Antón Marcos, el Joel Miranio. Saludos a todos. Justicia, amigo, buen amigo. Y aquí desde Buenos Aires, vamos a ayudar. Saludos a la Fernanda. Saludos a todos. A todos los que están ahí. Saludos a todos. Saludos a todos. A ver, en la área entonces, aquí en el libro 14. 12 a 6. ¿Está en el mercado? 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 en la linda base de juego sigue avanzando sigue ganando lejos sigue ganando lejos y el héroe Morales pisa el pie y el héroe 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 y el héroe